y su hija aparte me gusta esta cama de maderita si esa se la regaló mi prima a ella para sus hijos me voló la cabeza ahorita que nos la damos para acá y ahorita que nos la damos para acá ah o sea que ese fue un regalo de sus 15 años que bonito vamos a empezar en la preparación si hay que tener las bolsas que tengo ahí en el carro las bolsas de la comida que traje y donde vamos a cocinar tu estas a dieta yo no se que vas a comer hoy ahí vengo preparada ahí vengo preparada y eso es pues cortesía del canal así es Guatemala vamos a compartir hoy mire doña como huele yo vengo preparada con mis pepinitos mira que hermosa como que fueras a hacer caldo de gallina ese es para mi yo traigo para mis ensaladitas no me refiero ah si si ahí vamos a estar cocinando esa hierbita que rica porque mira los muchachos ya tienen hambre llegando bien todo viene acá un colorcito no para que no salga blanco aquí viene otro es que bonito bueno entonces donde se va a cocinar en estufa o afuera donde doña noemí nos permita aquí en la estufa porque afuera no trajimos parrilla no tenemos en qué pero si tiene olla sí porque nosotros trajimos una olla también ajá pero yo pensé que pensaba hacerlo como frito pero viendo que ya tiene sus niñas también y a veces los niños no les gusta comida muy seca también ajá entonces bueno y hay otra cosa pero si hay novia grande afuera yo yo con sí ponemos bloques también ve que hay dos bloques quiere cocinar afuera a mí me gustaría afuera también porque más fresco allá se siente más calma solo se le atravesan unos bloques y ahí hay leñita para está bien ajá ahí hay bastante chiribisco de veras el chiribiscano que lo mueve entonces ¿dónde lo hacemos? aquí o allá allá está más espesa la sombra sí ahí andan bueno entonces me llevo este bloc por allá porque si no van a venir las niñas y la comida no va a estar todavía ajá y esto es más rápido lo que le quiero traer vámonos dueña de mí entonces es un trastecito para que usted eche el pollo y hay que lavarlo bueno se va a lavar aquí ¿verdad? porque sí allá la pila ah también está la pila no me acordaba no allá la pila sí ya tienen en uso su pila hola ¿cómo se llama esta nena? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ay ¿cómo se llama Judith? Chrisley ay Chrisley hola Chrisley mira te traje unos juguitos ¿vas a querer juguitos? sí ¿te gustan los juguitos? ah yo pensé que no te gustaban Chrisley mira ahí te traje leche ah ¿te gusta la leche? mira te iba a preguntar ¿te gusta la leche? ¿te gusta el complex? ah hola decime hola decime hola ¿y el otro año si se va a la escuela doña Noemí? ah el otro año si digo yo de primero yo se mando a la escuela ¿sí? ajá ah que bien ya tiene ya este cinco años ya tiene cinco años cinco años pero como ella es bien chiquita ajá viera que cuando ella nació pesó cuatro libras cuatro años ¿por qué? ¿fue prematura? no fue así de su tiempo solo que como se desnutrió en su vientre en su vientre ajá en el vientre porque como desde que salía embarazada cuando salía embarazada de ella no comía ¿a usted no comía? no no comía no le pasaba nada de comida cuatro libritas cuatro libras cuando yo me fui al hospital a internar porque como ya era tiempo no me querían atender por el motivo de que era demasiado pequeña me decían que no era la fecha pues yo les decía que bien y el ultrasoní tiraba que sí va ya tenía solo que tamaño no tenía pero el tamaño no tenía me decían que era un feto este mortífaro iba a ser el parto mí y me ingresaron por parto mortífaro porque yo ya iba a dar a Lucy y ella no y no creían que yo fuera y gracias a Dios pues hasta que llegó un pastor y empezó a orar por mí o sea que le agarró dolores normal ajá y empezó a orar por mí porque no me querían atender decían que me iban a inyectar para detenerla o sea que usted tenía dolores de parto y que este pastor empezó a orar por mí me dijo que confiara en Dios que me iban a atender pues me atendieron gracias a Dios me internaron y a cada vez me internaron como a las ocho de la noche a las cinco de la mañana nació y y estaba macicita sí estaba maciza pues las enfermeras llegaron las doctoras empezaron a examinarle tocaron los cueritos los pies las de las manos y era normal solo que había nacido muy de nuestra muy chiquitita chiquitita viera unas cositas de muñeco le llevó mi cuñada para vestirla ay Chrisley era un milagre de Dios pero hubiera que cagar cuando nació a los quince días que la lleve al centro de salud ya pesó seis libras o sea que usted no le estaba dando no le daba alimentación a veces su jugo me regalaba a mi suera cada dos días cada tres días me regalaba a veces y estaba delgadita usted me imagina bien no me dejaba dormir en las noches porque igual ella le daba necesidad pienso yo y yo no comía y ella como se movía se movía y yo amanecía bien depelada y le decía yo que pero a mi no me pasaba lo que era comer ese parto fue único o fueron todos así fue único único como cada parto es diferente ya comía ya me moría me dieron dos como paro cardíaco ay por dios o sea que yo estuve de muerte con ella ya cuando yo volví en sí me tenían contigo en la nariz en la boca me tenían un montón de cuentos en la mano y yo les decía que me hiciera cesárea porque yo no tenía fuerza usted para tenerla normal y ya después gracias a dios así es normal mira ahí está su muñequita entonces ahí está todo o sea miran cuando la miran porque igual de allá de Petén me vine cuando ella tenía 7 meses y ahora que la ven así ay ay sí porque paulito tiene 5 y se ve más grandecito mi nene está delgadito sí pero pero sí se ve un poquito por eso le tanteaba como unos 4 añitos decía ella pero ya tiene 5 bueno entonces estamos conociendo más de Chrisley que pues pero vea que qué bendición ahí está bien saludable bien chulita 5 años y sea que el otro año sí hay que poner a la escuela aunque no tiene tamañito pero sí ya tiene edad ajá si así me dijo ella que quería ir a estudiar que comprara mochiles 1 yo me voy a ir a estudiar me dice no el otro año sí es que yo tenía muy chiquita va a entrar a parvulitos ajá parvulitos la voy a seguir ya vio que puede contar si se pone con las hermanitas ahí a ver cómo hace nuestra tarea ay qué bonita bueno qué alegría que la tiene es un regalo de Dios para usted y que y que ahí va creciendo como dice aunque sea chiquita pero ahí va creciendo sí porque la otra colochita bien grandota verdad ajá dice que es alta solo que es bien delgada es delgada bueno entonces vamos mira cómo va quedando ya de muy bonito pero pobre pobre el nilo le está costando porque su machete es muy chiquita sí es muy muy delgadita y con un machete es muy chiquitito hay que echar mucha fuerza para que corte y vea que consiguieron un carabato ahí ven aquí están ahí el el Alan consiguió uno grandote no el que carga Alan con muy pesado también lo está almatando a él cansado Alan ya quemando todo esta basura este video se lo voy a enseñar a mi hermano cómo trabaja no se pretende milo ya está cansado mil voy a dar un poquito pero primero sude un poco ahí yo cargo otra playera en el carro y ahí ahí cargas otra otra playera ahí están las regresadas vamos a pasar le voy a comprar sus buenos machetes para que para que ellos no se malmaten porque ese machete si lo cansa uno ya cuando termina el día van a salir cansadísimos yo tengo en la casa pero como como él me dijo que tenía no traje yo si no yo traigo yo yo mi machete ahorita es la hora más dura vamos a hablar así estoy milo ay Dios no entra no este sin garabato si no se puede porque su muerte es llanal está colchonado ahí va mirame hay que buscarle al lado al machete señores sale bien matado uno te abunda mi amor en un ratito está descubriendo bastante como la ves que te parece milo le abunda o no si si le abunda esto es cuestión de saber curar el machete si no no abunda pero casi que se me van a salir las tripas como cuando uno ya no está acostumbrado se cansa uno rapidito se quema así que nos vemos en los siguientes videos